Los parques nacionales son el último reducto para los animales. Ahora pretenden aprobar una ley que también permita cazar en ellos. Consideramos que la caza es lo peor que se puede hacer en un espacio único para que los animales puedan vivir libres de toda agresión. En España hay 15 parques nacionales que tan solo representan el 1% del territorio. Consideramos que el Partido Popular está atendiendo a intereses particulares de la élite política y económica. Está favoreciendo los intereses económicos de los cazadores que venden los puestos de caza, que generan batidas de caza en las que cuesta muchísimo dinero cada animal al que dan muerte. Y esto es algo que va contra el interés general de la protección del patrimonio nacional y natural. En algunos sitios que no son cotos de caza, se ha llegado a delimitar el paso a las personas para dejar vía libre a los cazadores. Cualquiera que vaya al campo a disfrutar del senderismo, haga prácticas como el ciclismo o simplemente recoger setas en época de otoño, se puede ver sorprendido y agredido por un cazador. Los accidentes son tristemente frecuentes, como el del ciclista recientemente herido en Ávila o los muchos animales abatidos por error. En pleno debate sobre la caza, esta semana además ha sido noticia la muerte de Kenitra, una lince ibérica. El que un cazador haya dado muerte a un lince que estaba identificado con un transmisor, que era parte de un proyecto de reintroducción del lince ibérico, una especie en peligro de extinción en nuestros espacios naturales, deja en evidencia y cuestiona de una manera clarísima que la caza es incompatible con la protección del medioambiente. Los cazadores se defienden diciendo que realizan una labor de control de la población de ciertas especies. Unos y otros tendremos que compartir estos espacios respetándonos.